Buenas tardes, nos encontramos en la escuela Miramonte, el lugar donde se comenzaron a conocer una serie de abusos contra estudiantes. Ahora surge un nuevo escándalo que no está permitiendo que investiguen a todos los maestros involucrados en este tipo de casos. El Distrito Escolar de Los Ángeles está teniendo serios problemas para investigar la conducta de los malos profesores involucrados en abusos de tipo sexual. De acuerdo a un reporte del periódico Los Ángeles Times, hay una cláusula en el contrato de los maestros que limita el tiempo a cuatro años para que las acusaciones se mantengan en los expedientes. Por ejemplo, ese maestro que cometió ese delito, o sea, si nada más se considera cuatro años y los demás años pasados, ¿qué? O sea, ¿cuántos niños también pudieron haber sido lastimados y se quedan en el olvido? La hija de María apenas va a comenzar clases de primaria en la escuela Miramonte. Los escándalos de abusos y la falta de control para separar a los malos profesores la tiene preocupada. ¿Qué expediente tiene? ¿Qué récord tiene? ¿De dónde viene? ¿O más o menos de dónde nació? O sea, todo se tiene que examinar. Los niños son las víctimas. En medio de todas las denuncias de abuso que han surgido, hay algunas como la del maestro sustituto George Hernández, quien tras acumular tres quejas en su contra en el Distrito Escolar de Los Ángeles, al poco tiempo comenzó a trabajar en el Distrito Escolar de Inglewood. Pienso que los investiguen un poco más a fondo, para que estemos seguros tanto a los padres como a los niños. Se han conocido casos de abusos en diferentes ciudades. Las autoridades del Distrito Escolar tienen el reto de dar respuesta a los padres de familia. Desde la escuela Miramonte, en el sur de Los Ángeles, Carlos Vázquez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.